Tienen al mundo metido adentro, por afuera hablan de Dios pero por dentro tienen al mundo Lo que hacen es buscar plan, mandan mensajito a las hermanas, se la mandan por whatsapp, le mandan besito Y hay algunos que hermano, que hasta se toman fotos desnudos y se toman fotos en la ducha Y son cristianos que se toman fotos y le mandan fotos a la novia Y la novia también se toma fotos hasta de sus partes Y los dos se toman fotos de sus partes que no lo hacen los mundanos, lo hacen los llamados cristianos Y hasta pecan, se masturban por internet Los dos se están mirando por el teléfono y van haciendo cochinada y media Y luego ahí hacen sus cosas y luego vienen a la iglesia a cantar, a participar Porque estamos encargados de esto, estoy encargado de lo otro Y a veces hasta caen, caen en pecado, caen en fornicación A veces hasta la hija del pastor, cae la hija del pastor porque anda manoseándose con el enamorado Y después viene a la iglesia, así es la que no ha pasado nada La hija del pastor, el hijo del pastor, que está con una hermana, está con la otra hermana La agarra, la besa, le besa hasta el cuello, se la lleva por allá Y después viene a la iglesia a querer cantar, a tocar el órgano, fuera de acá Hijo del diablo Gente endemoniada que se no los reprenda Hay hermanas cristianas Hermanas cristianas, aleluya, que están haciendo amistad con mundanos Con borrachos, con gente del mundo Y luego se van a comer con el que la está coqueteando Y él dice, yo no puedo estar contigo, pero si eres cristiano, si te conviertes, sí Y hay algunos cristianos coqueteando con las filisteas también Y hermanos, y van y coquetean y se van y se cogen de todo El asunto es que después vienen a la iglesia Disimulando lo que han hecho Y pecan, y hasta toman santa cena ¿Qué es eso? Están endemoniados hermanos Que el Señor los reprenda Que el Señor los reprenda ¿Por qué hermanos? Porque una persona no puede hacer eso A menos que esté lleno de demonios Tiene que estar lleno del diablo Para faltar el respeto a Dios Para no tener respeto a Dios Para no, para no temer a Dios ¿Cómo va a venir? A quererse parar en el púlpito A quererse cantar, a querer predicar Después de haber hecho lo que hace ¿Qué está pasando con las congregaciones? Y cuando uno predica estas cosas Se molestan con el predicador Hipócritas Bien profetizó de vosotros Isaías Como está escrito este pueblo De labios me honran Mas su corazón lejos Son los hipócritas Los que de labios honran a Dios De labios dicen aleluya De labios dicen gloria a Dios Pero su corazón Su corazón lejos está Había una familia Le voy a hablar de cosas Que yo he atendido Había una familia que tenía Que tenía Todas las familias cristianas Todos El hermano El hermano mayor Todos los hermanos Eran cristianos Cantaban Todos cantaban Eran una familia que cantaban Pero de toda esa familia Que era bien consagrada Había un hermano De ellos Que era la rata de la familia Que era la oveja negra De la familia Digo la rata Porque ahora van a saber Lo que hizo Era la oveja negra De la familia Era el malo El borracho Se iba a tomar Se drogaba Fumaba marihuana Era un perdido Pero también conocían Era un apartado Pero toda la familia Ahí En la casa Yendo a la iglesia Congregando Que llega el hermano Que llega el apóstol Que llega no sé quién Un día trajeron A una profeta Y esa profeta cantaba Y la profeta profetizaba Y predicaba Y esta familia Se le dio Por hospedar A la profeta En su casa Y la hospedaron A la profeta En la casa Y en la noche Llegaba el delincuente El ratero El drogadito Ese en la noche Llegaba Y decía Y decía Todo el día Que todos estaban Durmiendo Y se metía Al cuarto De la profeta Y así borracho Apestando a marihuana Y apestando a diablo Se acostaba Con la profeta Y la profeta No decía Nada en la mañana Se iba temprano A seguir predicando Y a seguir enseñando Y me dijo Pastor Toda la semana La tuve a la profeta De mujer Y le hice Todo lo que usted No se puede imaginar Y la profeta Llegaba Y se ponía A cantar Y regresaba Y me esperaba De la noche Cuando yo llegaba Me decía La profeta Que se quedó En esa casa Terminó Con la barriga Inflada Porque este delincuente La embarazó Y déjeme decirle Que él tenía 20 años Y ella tenía 32 años Era la profeta La profeta Que salió embarazada De este hombre Este hombre No creía en pastores No creía en pastora No creía en nada Era un delincuente Era un hombre malo Hasta que llegó La obra Del movimiento Misionero mundial Allá Escuchó la palabra Se burló Pero luego dijo No pastor Me doy cuenta Que ustedes son diferentes Esos son Vamos a decir así Cristianos Endemoniados Pero puede haber Un cristiano Endemoniado No pues No, no hay Por eso que el apóstol Pablo dice Los llamándose hermanos Que no juntéis Con ninguno Que llamándose hermanos Sea fornicario Sea borracho Sea adultero Que se haga llamar Por hermanos Ya no lo es Porque cuando hablamos De cristianos Endemoniados Estamos hablando De los que están En la iglesia Que congregan Y que salen Y pecan No estamos hablando De cristianos Que oran Que son fieles Que oran Que ayunan Que están consagrados Esos son cristianos Pero consagrados Fieles Si no estoy hablando De uno Que viene a la iglesia Y luego se va A pecar Sale del templo A pecar Sale del templo A la discoteca Sale del templo A fumar A drogarse A emborracharse A manosearse A ver pornografía Pero viene a la iglesia Y sigue en la iglesia Y sigue con la mente sucia Todo el día pensando En pornografía O pensando en robar O pensando en el pecado Pero viene a la iglesia Y sigue viniendo a la iglesia Y escucha la palabra Y va y sigue saliendo Y sigue viendo pornografía No le interesa A quien predique No le interesan Los testimonios No le importa A quien le habla Como le hablan No les interesa Están en la iglesia Y toman Se emborrachan Pecan 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 Algunos Hasta se van al hotel Y pecan en el hotel Se manosean en el hotel A veces lo hace Hasta con hermanitas De la propia iglesia Que se citan Se escapan Se van Pero luego regresan Y se vienen a la iglesia Hermano Algunas Hasta salen embarazadas Y entonces el pastor Las casas de blanco Como que fuera virgen Como que fuera virgen Y ya ha pasado De todo por ahí Es una falta de respeto Que cosas quieren hacer creer Que el señor Reprenda al diablo Ha habido hasta pastores Que han casado a su hija Su hija que ha caído en pecado La casa de blanco Para que nadie sepa Y todo el mundo sabe Que la hija está con barriga Si la hija cayó Y afuera Si se arrepiente Ahí al piso Que todo el mundo sepa Que pecó Pero no hermano No Le estapan el pecado No que nadie sepa Que nadie sepa Lo sabe Dios ¡Adiós!